que onda youtuber los saluda su amigo chahidrian y en esta ocasión voy a contestar una pregunta o voy a ayudar a un suscriptor que dice que su pantalla está fallando que no sabe si está dañada o no como lo puede reparar el touch de la pantalla no cuando nosotros presionamos por ejemplo algún este lado de la pantalla y pues no no hace la función o presión a otro lado o algo así no está muy muy sensible la pantalla o empieza a hacer cosas no es cuando la pantalla está dañada no como podemos saber eso es muy fácil vamos a descargar una aplicación en la play store que se llama multi touch test esta aplicación la pueden encontrar totalmente gratis y muy fácil aquí está el logotipo nosotros le vamos a dar información de la aplicación y es esta de aquí no la verdad no pesa mucho y su función es muy buena no vamos a abrir la aplicación a mí también me ha pasado que algunos celulares pues les falló y mamá a mandarlos a garantía de inmediato no porque porque es la pantalla y ves que tenemos que cambiársela o nos cobran 800 o mil pesos no por cambiarle el touch y eso que se que se descompuso muy bien aquí tenemos tres opciones la más las tres este verifican que la pantalla está en funcionamiento no en este caso vamos a escoger la primera que es la más la que más te ayuda no para saber si está dañada como ven aquí se pone lo del touch event donde nosotros presionamos se va a ir poniendo un puntito no y nos va a decir si la pantalla está en funcionamiento en este caso vean vamos a hacer diferentes pruebas vamos en las esquinas que es donde regularmente si se te cae empieza a fallar no vamos a la otra y como ven funciona perfectamente la pantalla de mi celular no tengo ningún problema si en caso de que no funcionara pues no donde yo presionara por ejemplo en una esquina aquí donde presionar el puntito no no aparecería no en este caso si funciona totalmente no tengo ningún problemas con el touch de mi celular y pues así pueden ver realmente si su pantalla está en correcto funcionamiento o si de alguna caída o alguna falla en el sistema además este se descompuso recuerden si les falla pues este formate no y ya si les vuelve a fallar pues ya garantía inmediata no pero con esta aplicación y en otras opciones como esto de pintar para que vean que si está funcionando correctamente no hay ningún problema y la de hasta abajo es para saber los colores no cuando anda anda mal no digo esto es muy notorio pero a veces si hace falta como checarle para cerciorarnos y que tú vayas directamente a la empresa que te vendió el celular y les digas saben que está fallando así así y se los puedo mostrar no muy bien espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye